Miren, miren, yo soy un mundo, literalmente Qué bonito Eh, con esa playera se te vienen los pezones, eh Mejor Mira, fíjate, fíjate, fíjate Ya viste, ya viste Claro que sí, se los quiero la mera ahorita Retweet A la madre Mamacita Yo, 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 yo Escúchenla conmigo, ¿va? ¿Quién la va a escuchar conmigo? Yo, yo, yo Yo, yo, ojalá, ojalá O sea, los pongo todos si quieren Eh, ahí está Aquí lo voy a poner Control de Xbox Sí, Roberto, ya, güey Sí, también aquí está Mi cijera No me hace falta la verga de Stine's para cortarla Al ya Al ya Al ya Una, dos, tres Ya Ay, no, espérate, colobrí Ya, está, Luis, ya No mames No mames, larga No mames Larga, que no le voy a saltar algo, no mames Shhh Vine a robar su tiempo Soy un testigo de Goku Encuérense ¿Qué pedo, marcarse frío, ¿verdad? Por favor Es que trae el aire 19 Yo tengo frío Güey, yo sí tengo frío No mames, yo estaba bien frío, güey Estoy súper pinche frío, cabrón Mucho, Roberto, que ahorita va a empezar la carrera Universitario, hermano Ojalá Cállense, cállense ya Chale Mira, esta vez no se fue de estudiar Ni la pinche prepa Oye, es difícil Pero, a ver, tú tienes que decir, Arilet Barca es mi hijo No, no, no A ver, tú, 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 tú Si tú eres uno de los tres, ¿nosotros? ¿Ustedes tres? Por favor, papá, por favor No me abandones Siento que tal vez es Stylux Porque todavía está joven y todavía lo puedo No mames, alguien, escójame Me van a mantener, imbécil Me van a mantener A mí, ni siquiera quiso estudiar la prepa Porque todavía tiene 15 y todavía lo puedo O sea, todavía es un poco de computadora, ¿sabes? No, no, eh Yo, yo, yo Yo soy muy equivo Ok, ok, está bien, está bien Apá, no me lo quites Stylux, tú ya puedes escoger a Arilet ¿A quién escogerías de tú? De los cuatro, de los cuatro ¿De los cuatro? Yo creo que Roberto Zane ¡Ay, mientes, loco! No, no, no Yo le barco a quien, ¿a quién? ¿Quién sería tu hijo de sus cuatro? Yo creo que Stylux Para echármelo, no hay pedo No hay pedo No es cierto, Stylux No es cierto, no es cierto Ahora nos resulta que soy cogible ¿Y tú, Roberto? Ay, yo, este... ¿Lo has cogido? Te perdón, amigo Ah, perdón ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, Roberto, Roberto! No, que eres un hijo con diabetes, Dan. ¡Hala, madre! Yo no escogería a Rileth por la broma que le hizo el otro día a su mamá. O sea, si yo le hago a mi mamá una broma así de «Mamá, están haciendo la balacera», a la mamá se le sale todo, güey. Sí, no, mami. ¡Me va a la verga! Es que es normal, güey. Es como de fin de semana. De que ahí toca balacera y pasan las balas por ahí. Pero, por ejemplo, por ejemplo, a Rileth le compró un coche a su jefe. ¡Hala! ¡Ah, eh! ¡Mi hijito! ¿Cómo está? Mira, te compré un Spots. Pero... Pues podemos tener dos. A mí me gusta que mi hijo me apapache y me consienta chido. No, así de «Ah, pues ya un jefe, papá». No te vuelvo a hablar en la vida, pero ahí está el coche, ¿no? Ah, no, sí, sí, sí. Entonces, embarca, ¿no? Barca, pues sí, claro. No, es que no. ¡Chale! Yo siempre andaría con... Con Barca siempre andaría con el jesús en la boca diciendo «¿Qué tal vez este pendejo que va a ser?» Por ahora. Yo soy bien tranquilo. Yo creo que... Yo creo que está ahí, Luz. Es buen hijo. Es buen hijo. O sea, siempre está muy al pendiente con sus papás, güey. Yo creo que... Aparte es como de esos hijos que sabes que si te vas a la calle a coger así y todo el pedo como buen papá, ahí se va a quedar el hijo, me va a hacer la cama, me va a hacer una comida. Por eso yo no quiero de hijo a Roberto, porque ya está pensando en ese papá irse a coger a viejas mientras es papá. ¡Chale! ¡Chale! ¡Pero ay! ¡Pero ay! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! Dije que no te quiero de hijo fuera de mis nietos. Bueno, ahora la otra. La otra. A ver, ¿cuál es la otra? Si tuvieras que escoger quién te gustaría que fuera tu mamá o tu papá. ¿Pues mi mamá? Ok. Yo creo que la haya sido tu mamá más herida. Pues... No, pero no, no, no. O sea, tienes que escoger uno. O sea, puedes ser mamá o papá. ¿Puedes escucharme a la mamá? Ok, papá. Yo mismo. ¡Amor! ¿Vos soy yo mismo? Ay, no se vale eso, pinche nudo. Ah, sí, a huevo. Yo quiero ser mi papá, mi propio hijo, porque soy un ejemplo a seguir. Vivo solo, vivo. Ese, güey, si yo quiero ser mi papá, déjamela, mamo. Yo creo que el más responsable sería Barca. No mames, ¿cuál responsable? Si es que se coja cuando lo dice su nombre. Y mamá, Roberta. Mamá, que se le dé el pedo de mi papá, nomás porque sí. ¡Huevo! Yo soy el amigo que se queda callado cuando están peleando. Sí, yo dejaría la puerta abierta mientras cogemos para que desvea. A huevos, sí, da. No, 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 no. No, 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 no. Tú, Arilet, si tuvieras que coger a alguien que fuera tu papá, ¿quién querías? Claro, claro. Cuando quieras, hija, ¿eh? Y siempre que escogí, escogí, escogí a mí. No, es que si, ellos tres son súper irresponsables. Yo, o sea, Victor no es mi papá. O sea, yo ya sé que soy. Pero ella es papá, no vale, tienes que ver más allá. Más allá donde dice Roberto Zayn, allá. No, tú ya estás conmigo, yo me quedaría solo en la casa. Roberto, aparte, estás fumando mientras te estás en la casa. No, 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 no. Te vas a ver, papá. Sí, a huevo, hay que ser buen papá. Toma, Toma, hijo, te comparto. ¿Quieres fumar? Pero yo tendría muchas prestaciones con mis hijos. Sería así como de, no, pues no está bien, hijo, pero ya está bien, toma un cigato. Tú estáis, ¿quién dirías? Ese güey. El del, el del. Pero el mijón nunca contestó. Ah, sí, no. No, digo que tú, güey, digo que tú. Pero de mamá, ¿quién mamá? Amor, no es la mamá, es solo uno. Solo uno. Ah. No sé por qué pensé decir mamá, Roberto. ¿Esperta, papá, Barca? Así de huevo, ¿a quién le cambias el sexo entonces? Nos quería, nos quería ver coger. Pero estáil, 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 estáil. Ya, ya dije, ya dije el de él. Pero, ¿por qué? Ah, es que tiene dinero. Hola, papá. Ah, bueno, va, va. Yo, yo creo que Roberto. No mames, Barca. ¿Qué? Güey, te juro que pensé que tu fondo era mi fondo y iba a decir, ¿verga, güey? ¿Por qué hay una mano atrás de mí? ¡Hala, verga! Güey, qué pedo. Güey, qué pedo con la mano ahí atrás. Están acostados. ¡Me quedo ni saldo! Saluda. Eh, saluda. Saluda con la mano. Ahí está, mira. Es como Toy Story, güey. Y la manita. Mira, yo de papá, yo creo que agarraría a Roberto. Porque nunca estaría en la casa y podría hacer lo que quiera y así. Nunca estaría en la casa, nunca salgo. ¿Qué pedo? Ah, bueno, sí. No, pero como que... ¡Ay, Roberto! ¡Roberto! Siempre. Roberto, vamos a jugar. Espérense. Apenas voy a casa. Roberto, vamos a jugar el día 7. Espérense. Ahí voy para casa. Ya sé. O sea, es cierto. Eso es cierto. Pero es que fui a hacer el mandado. Fui a comprar... A repartir lunches. Claro. Voy a dejar el dinero que tengo a los niños más necesitados. Es que mi papá es un héroe. Yo sabía. Fíjate, de papá... De papá, sí me gustaría a Barca, jugador competitivo gamer. ¡Típico! ¿Qué, güey? Porque va a traer muertos con el cadáver que tiene ahí atrás, güey. Porque lo he visto cómo es con su novia y yo quiero que mis papás... ¡Aww! Porque hoy en día mis papás son separados y la verdad... ...tuve una hija separada. Bueno, a ver, ahí te va una mejora, ahí te va una mejora, ahí te va. No, saltó un chingo, puta madre. Sí, el bobo sigue cargando. Nos gusta la verga a todos. Ajá. Barca, nos quiero verte como que ya te gustó, ¿no? Sí, sí, sí. Ya le agarró gusto. A ver, a ver. Dices, güey, vamos a ir a un cuarteto. Chingue su madre. Bueno, y alguien dice, mejor un trío. Va, pero ¿a quién dejamos afuera? Pues Stylos es el menor. Exacto. Barca, ¿quién dejas afuera? Stylos es menor. Me daría cositas. O sea, suponiendo que ya sea mayor de edad, pues. Ah, igual Stylos. Es una hipótesis de aquí a dos años. Sí, sí. Es que no tendría experiencia. Sería como que, güey, güey, ¿dónde la pongo? ¿Dónde la pongo? Pues sería medio raro. Barca, ¿quién? Yo, yo a Barca lo dejaría afuera. Chale. Se me hace que es muy tosco y me va a lastimar. Sí, la neta. No, no se me hace tosco. Se hace como muy quieto. Así que no se haga. O sea, ándale, o sea, de que no se me va a casar con amor. ¡Amor! ¡No se me estrellan la neta aquí! A ver, ponte, ponte. O sea, es que, güey, si iba a hacer un trío con mis amigos, quiero que esté padre. No es que llegue un güey y que esté como de... Claro, claro, claro. Espérate, güey, es el oído. Y siento que, por ejemplo, estaría acostadito, podría rebotar, Stylos. Claro, claro, sabes, o sea, está chido, chido. No estaría completo. Pero Stylos, ¿a qué sacas? Yo creo que a Eldeth... Por gordo, verdad, cabrón, por gordo. Haría mucha carne con la que... No haría muchas posiciones, ¿o qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a Eldeth? ¿Por qué a Eldeth? Sí, porque es mucha carne. Es que, es que no nos alcanzaríamos nosotros, o sea, es que este, no sé. Está muy complicado. O sea, lo tiene de pico a chico, pues. Sí, claro. Claro, claro, claro. ¿Y tú, mi amor, a qué sacas? Yo a Roberto, no quiero... ¿Por qué? Bueno, yo no me imagino este trío sin Roberto. Es como el que dirige. Tú se la metes a él, tú a él. ¡Yo no me imagino este trío sin ríos para que... Gracias.